Te escuchas, Salsa, edición especial, solo para lacras y fresas, suéltala. Jamás, jamás he dejado de ser tu amor, necesito no pensar, y me quedo pensando en mi soledad, y me quedo pensando en tus cosas, que viviré, la salsa, que manera de entender, tú la querías, mezclando con mucha elegancia, el DJ extremo de Ciudad Bolívar, con el sello de calidad de Producciones Richard Roa. Que amanezca mal día, uno disfraza hasta el mejor, ¿Por qué le pones tu sonrisa, y tu presencia lo acaricia, y poco a poco sale el sol? Por ti la noche se hace clara, ¿por qué tus ojos luna son? Si me acompaña tu mirada, no tengo miedo a nadie, a nada, sé que me espera lo mejor. Como tú, como tú, como tú, que te abrazas a mi cuello, con el beso más sincero, Regalándome todo tu amor, es cuidarte en esta vida, y no te hiera el desamor. Irás creciendo, y la jugada, se irá tornando más difícil, para entregar el corazón. Debes cuidarte cada día, de los acrobatas del mar, de la pasión, la hipocresía, aquí no existen garantías, por todo tienes que pagar. Como tú, como tú, como tú, que te abrazas a mi cuello, con el beso más sincero, Regalándome todo tu amor. Lluvias, lluvias. Esta pincha, DJ Granger. Lluvias, lluvias. No me digas nada, ya lo sabía, que nuestro romance acabaría. No me digas nada, no quiero más palabras, porque aun siendo tuyas me lastima. Lluvias. No me digas nada, y márchate, no llames amor a tu hipocresía. No me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron rosa tus espinas. Lluvias. 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 Tus besos fríos como la lluvia. Lluvias. Que gota a gota fueron enfriando. Lluvias. Mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvias. 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 Tus manos frías como la lluvia. Lluvias. Que día a día fueron enfriando. Lluvias. Mi ardiente deseo y mi piel. Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz con otra. Que no me trate como tú, y que me ame como tú, nunca amarás. Lluvias. ¡Memes Mez! cybernamente queira, inversiones Irving. Lluvias. 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 No me digas nada, y márchate. No llames amor a tu hipocresía. Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ambiente, deseo y mi piel Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ambiente, deseo y mi piel Escucha el espectáculo musical más buscado En toda Venezuela Producción es Richard Coa Fue tu mirada sensual, tu manera de hablarme Algo me iba atrayendo hacia ti Como un imán Fue tu inocencia quizás que burló mi experiencia Como pudiste adueñarte de mi De forma total Despertaste en la pasión en ti Y ahora me encuentro Entre la tierra y el cielo Entre la tierra y el cielo Volando por todo tu cuerpo Tú la llamas yo el fuego Quedarte muy dentro de mi Entre la tierra y el cielo Volando entre nubes me siento Despertando Despertando de un dueño Apareciendo junto a ti No habrá nadie más Te lo puedo asegurar Te lo puedo asegurar Que pueda amarme así 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 El fin Volando por todo tu cuerpo Volando por todo tu cuerpo Volando por todo tu cuerpo Tu la llamas yo el fuego Salsa Te lo entro DICCIÓN ESPECIAL Como tu la quieres SOLOCÓN DJ RANGER El DJ extremo Del amor tú me enseñaste Mil fantasías Alejaste Mi temor Me enseñaste que las cosas buenas las superan lo mejor No hay que piquir el amor Se refleja así espontáneo Olvidando mis desas y agravios del tiempo con este precioso acuerdo Me abrazamos, me abrazamos Entrando en el clásico amor perdemos la cabeza Sintiendo que los grandes problemas se hagan más pequeños Y haceremos de todo lo que fue como un universo nuevo Ante las dificultades de esta vida Aprendimos a ser fuertes Me diste esperanza y nuevas fuerzas Con tu forma de quererme No hay que piquir el amor Se refleja así espontáneo Olvidando mis desas y agravios del tiempo con este precioso acuerdo Me abrazamos, me abrazamos, me abrazamos Entrando en el clásico amor perdemos la cabeza Sintiendo que los grandes problemas se hagan más pequeños Y hacemos de todo lo que fue como un universo nuevo El amor más bonito que tengo La verdad de la cual me mantengo Eres el sentir Que me hace vivir Lleno de ilusiones Y motivaciones Nuevos para mí Tienes En tus ojos En tus ojos mi fe y esperanza Esa magia que nunca se cansa Llevas en tu ser Tanto que aprender Pero con mis brazos Llevaré tus pasos Hasta las que entrañas De la más alta montaña Porque Fueres para mí La canción que le abraza en mi alma Fueres para mí Esa voz que en mis sueños me llama DJ Brand El DJ Extremo Extremo La muerte una noche Y me abrazaba la vida Jurándome en un suspiro Que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir He tenido que aprenderlo Lleno de mar y hago de vino Ahora me lleno de besos No me detuve en el pared Que la vida me había puesto Luz roja me apuraba Y el destino estaba presto He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora He chocado por la vida Tantas veces He sentido que la vida Me derriba Pero ahora entiendo Todas las señales Y no quiero Impantarme con la vida Me he estrellado Pero ahora Como nunca Y por poco Y por poco Y el duro Y el duro Y su multa He chocado por la vida He chocado pero nunca De pensarlo se me dice el cuerpo Son soluciones Es mucho para mí Daría cualquier cosa Por sentirte cerca A cambio mi vida Ayúdame a por ti Eres tú mi sueño Lo que más deseo Razón de mi vida Ansia de vivir Te amo Desde siempre te amo Te amo Sin poderlo evitar Te amo Aunque todos se opongan Te amo Te doy toda una vida Te amo No hay razón que lo impida Te amo Y no hay más que decir Te amo Es inútil callarlo Te amo Desde el día en que nací Producción Siempre estando a solas No invento Ni formas Para así explicarte Y esto que hay en mí Esto que yo siento Y que llevo dentro Desde tanto tiempo Viviendo por ti Daría cualquier cosa Por sentirte cerca A cambio mi vida Ayúdame a por ti Eres tú mi sueño Lo que más deseo Razón de mi vida Ansias de vivir Te amo Desde siempre te amo Te amo Sin poderlo evitar Te amo Aunque todos se opongan Te amo Te doy toda una vida Te amo No hay razón que lo impida Te amo Y no hay más que decir Te amo Es inútil callarlo Te amo Desde el día en que nací Producción Richard Coa Viva por la vida Buscando un porqué A tantas noches vacías Entre almas sin vida En caras y rostros Iba Descubriéndote Siempre fuiste mía Yo te amé Ibas naciendo en mis sueños Despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía creció Hundiéndose Contra viento y marea Tu mundo será el mío Donde quiera que vayas Por el mismo camino Caminaré a tu lado Mi piel será tu amigo Mis ojos tu mirar Tu aliento el mío Contra viento y marea Terminaremos juntos Entre suaves caricias Entre suaves caricias Entre deseguros Me sonarán palabras No bastarán miradas Seré tu amanecer Y por mi sueño Contra viento y marea Estanciando Estanciando DJ Ranger El DJ extremo Siempre fuiste mía Yo te amé Ibas naciendo en mis sueños Despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía creció Hundiéndose Contra viento y marea Tu mundo será el mío Donde quiera que vayas Por el mismo camino Caminaré a tu lado Mi piel será tu abrigo Mis ojos tu mirar Tu aliento el mío Contra viento y marea Terminaremos juntos Entre suaves caricias Entre deseos duros Y sonarán palabras No bastarán miradas Seré tu amanecer Y tú mis sueños Contra viento y marea Memes Mix Tu página a mí te queda Inversiones Invin Como una luna sin cielo Como un viajero sin camino Voy sin saber dónde ir Desde que tú ya no estás conmigo Era tan fácil dejarte Cambiar de golpe nuestro destino Era tan fácil vivir Con alguien nuevo puesto en mi sitio Y yo No tengo estrella que seguir No encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Sin unos labios que besar Sin sueños nuevos que vivir ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Haciendo de las suyas Haciendo de las suyas Una vez más Una vez más DJ Frasier Como una nave sin rumbo Como arcoiris sin colores Al separarte de mí Has derrumbado mis ilusiones Y yo No tengo estrella que seguir No encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Y yo Tengo estrella que seguir No encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Yo No tengo sitio a donde ir Y todo me parece tan distinto Si no te tengo junto a mí Yo No tengo sitio a donde ir Sin unos labios que besar Sin sueños nuevos que vivir Yo No tengo sitio a donde ir Soy el punto donde nadie quiere estar Tampoco desean mi lugar No No aguanto más Dejarte así En brazos de quien no te sabe amar Y hacer feliz No No puedo más Vivir así Pensando que tendrás que darte a él Lo que es entero para mí No puedo más No me conformo con dos horas para amar Tampoco quiero que me des Corazón Por la mitad No puedo más Te quiero enterar Y a tu lado despertar Porque me sobra lo que Sé faltar Y estoy cansado de esperarte Soledad No puedo más Producción es Richard Coa Se escapa de mí el amor No encuentro la solución Ni a dónde voy De golpe todo cambió Y tanto amor que creció Porque acabó Vivimos momentos de felicidad Pero terminamos en la adversidad Es un amor marcado Desecho destrozado Y tú ni yo tenemos culpa Somos víctimas de un gran error Quiero encontrar a ese amor tan deseado ¿Dónde estará? No he dejado de buscarlo Me llegará Solo lucho por hallarlo El tiempo dirá Si se ve recompensado Las horas y los días pasan lentos Porque tú no estás La vida se me torna insoportable Cada día más ¿Qué trampa hizo el destino? Traicionero te alejó de mí ¿Qué puedo hacer ahora Si estaba acostumbrado a ti? Si estaba acostumbrado a ti Vuelve Vida, vuelve Por favor Este es tu lugar Este es mi lugar Y si faltas tú Nada quiero amar Este es el lugar Es nuestro lugar Es nuestro lugar Que me siento estar Debes regresar También podrás visitar Nuestra red en text También podrás visitar Nuestra red en text Producción es Richard Coa Producción es Richard Coa Néstor G te lo recomienda Néstor G te lo recomienda Siente cuando llueve con tristeza Vuelvo a recordar Que bajo la lluvia con locura Te gustaba amar Tu cuerpo mojado dulcemente Se pegaba a mí No sé cuántas veces Nos hicimos el amor así Vuelve Vuelve Vida, vuelve Por favor Este es tu lugar Este es mi lugar Y si faltas tú Nada quiero amar Este es el lugar Este es el lugar Este es nuestro lugar Este es nuestro lugar Este es nuestro lugar Se me va Este es nuestro lugar 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 ¡Abrázame! Tú, mi prohibido y dulce amor Eres más que un corazón Siempre abierto a la pasión Tú, mi prohibido y dulce amor Sin testigos tú y yo Pero juntos por amor Porque te amo Queda tiempo para otra vez Para otra cariño Porque me amas Sé que no me adoro en ti Pero te amo DJ Brandt Estreo Estreo Y yo ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al canal! No soy en verdad el gran ideal de tus sueños Yo puedo equivocarme como todos los demás y lo acepto Pero cuando se quiere con el alma de verdad se olvidan los defectos Yo puedo equivocarme como todos los demás y lo acepto Pero cuando se quiere con el alma de verdad se olvidan los defectos Producción es Richard Coa Despierto en una erótica caricia Y sin amanecer me estoy quemando Luego que antes del fin de la delicia La luz me diga a quien estoy amando Hago un café, me levanto y reposo Remojo mi cabeza en agua fría Y en el espejo veo al viejo loco Que cada día piensa que es su día Que es su día Vaya forma de saber Que aunque le llover Sobre mojado Vaya forma de saber Que aunque le llover Sobre mojado Quisiera decir que no estás Y te siento Que contradicción es amar A quien lo debo Se vuelve monotonía Vivir sin tu compañía Porque te tuve que amar No lo entiendo Eres el vicio Que controla mi vida Es un capricho Y el deseo domina Eres el vicio La pasión que me quema Si te acaricio Tu cuerpo es una vera Donde es de la sexualidad Donde juntos podemos asear Ese vicio que quema por dentro Ese vicio de amar Producción es un capricho Quédate Quédate Y llena de alegría El alma mía Quédate Y amémonos Hasta la luz del día Quédate Yo quiero ser en tu vida Una ilusión Y quiero penetrar En tu corazón Quédate Quédate Y entrégate Completa y sin medida Quédate Y enséñale al mundo Que eres mía Yo quiero ser en ti Una ilusión fugaz Y quiero darte Y quiero darte Todo mi amor Oh vida Por eso quédate DJ Grandje Xtreme Eres mi amor Soy tu querer Tú la razón De mi existir Ven así a mí Y abrázame Abrázame Quédate Y llena de alegría Y llena de alegría El alma mía Quédate Y amémonos Hasta la luz del día Yo quiero ser en ti Una ilusión fugaz Y quiero darte Todo mi amor Oh vida Por eso quédate DJ Grandje El cerebro extremo Quédate Y amémonos Hasta la luz del día Yo a ti te quiero enseñar Mi manera de ser Mi manera de amar Quédate Y amémonos Hasta la luz del día Eres mi amor Soy tu querer Por eso quédate Producciones Richard Cova